Música Presenta el Espacio Forrajero En la Argentina protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos Bemix, el inoculante para psilo más usado Bemix, un producto Nexus Agro Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina, cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Hola, buenos días Ya tenemos posibilidad de planificar claramente la siembra de los cultivos que serán destinados a silajes energéticos Básicamente maíz y sorgo Hemos estado trabajando con algunos de ustedes sobre las recomendaciones sobre siembra de maíz Densidad de siembra, etcétera, etcétera Y es importante tener en claro En qué región agroclimática nos estamos desarrollando Hoy por hoy En la realidad que tenemos en la ganadería, en los commodities, etcétera, etcétera Si no tenemos una muy buena posibilidad agronómica Y salvo que tengamos una necesidad imperiosa, particularmente me iría por el sorgo Pero hablemos de maíz en el caso que podemos tener maíz Como primera medida, la densidad de siembra Nosotros necesitamos en la planta una relación uno a uno en kilogramos de grano espiga y de planta Entonces, en la medida que nosotros pongamos mayor cantidad de semillas en la línea Es muy probable que esa planta desarrolle mucho vegetativamente Y que reproductivamente no ofrezca una gran producción Y lo que nosotros estamos buscando es producción en grano Entonces, mantenernos más bien con densidades de siembra normales Y si se quiere hasta bajas Para favorecer la producción de grano Y de esa manera tener una energía mucho más económica ¿Qué tipo de maíz sembrar? Siempre nosotros hablamos de maíces tipo dentado Que sea mucho más fácil partir el grano Eso está claro Pero además, fisiológicamente Los maíces dentados tienen una porción de endosperma vitreo menor Y eso es lo que le da mayor digestibilidad al grano a nivel de rumen Y el otro punto a tener en cuenta Es si vamos a destinarlo a silaje de planta entera O a silaje de grano húmedo Para poder determinar dos factores Primero, el frame de la planta El tamaño de la planta Para ver relación grano-planta Y no diluir la energía de un silo-planta entera Con una planta que tenga demasiado volumen Eso por un lado Y por el otro, la producción de grano Como decíamos Que tiene que ver también Con el tipo de endosperma, etcétera, etcétera, etcétera Una de las cosas que no debemos dejar de mirar claramente Cuando nosotros vamos a hacer una siembra de maíz Para destino planta entera Es la stay green Que la planta permanezca verde Con el grano maduro Eso me va a dar una mayor ventana de picado Con un mayor ajuste de energía a nivel de grano Nosotros no queremos agua en el grano Nosotros en el grano queremos solamente almidón Porque eso me va a bajar La cantidad de fibra La cantidad de FDN La lectura de FDN Del análisis Y por otro lado Me va a dar una mayor carga de almidón Con lo cual la energía digestible La digestibilidad total de ese forraje Va a crecer Lo mismo pasa con el sorgo Si nosotros no tenemos capacidad De hacer un buen silo de maíz Porque nosotros agroclimáticamente Estamos de alguna manera limitados Vamos al sorgo Pero no pensemos en sorgo del tipo forrajero Que solamente me dan forraje Como ya lo hemos hablado algunas veces Sorgos doble propósito Con una buena relación grano-planta No nos olvidemos La energía de la dieta Va a venir principalmente por el almidón del grano Entonces Si va a ser para grano húmedo el sorgo Un sorgo granífero está bien Pero si va a ser para forraje Sorgo doble propósito Con buen frame de planta Con buena producción de grano Y buscar siempre una variedad Que tenga un calibre de grano grande Para que sea fácil de partir Entonces Para repasar todos estos conceptos Nuevamente si quieren Nos encontramos en el Instagram De Espacio Forrajero O si no En el canal de YouTube De Campo Directo Donde van a poder ver Todos estos conceptos Y los micros anteriores Tolvas autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad en cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse Es posible ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!